¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Soy Lona, bienvenidos a Misao Siento no haberlo continuado desde hace dos días Es que ayer pues tuve pupilla de cabeza Y pues lo quiero disfrutar porque es un juego muy intrigante A ver, me habéis dejado en comentarios notitas, consejos Parece ser que tengo que buscar las partes del cuerpo de Misao Así que esta parte de aquí me habéis dicho que es su corazón Lo que no sé que puñetas lo voy a sacar Un corazón frota dentro de la cápsula, es el corazón de Misao Y hay que sacarlo de aquí, lo que no sé cómo A ver, vamos a ir a por el cerebro que lo tengo aquí apuntado Que me ha dicho una lunática como Y la clase dosa de la segunda planta Y mira, primero una cosa que voy a hacer es entrar a los baños Que también me habéis dicho que es una, tenías que entrar a los baños No sé qué, es un guato, vale, vale, vale Y dentro de los baños, mira, hasta voy a investigar ¡Asqueroso! Sí, voy a investigar los pipis de los chicos A ver qué hay Vale, no hay nada, vale Yo guardo y voy a entrar aquí dentro Es verdad que no podía, vale En el de los chicos, pues no hay nada A ver, en el de las chicas Aquí hay alguien llorando, así que seguramente pues... Hola, nada Hola, nada Hola, nada Hola, nada Pues nada, aquí parece que no puedo entrar Están todos los baños vacíos Me quería asegurar, porque como no entré Vale, primera planta Vamos a la primera planta La planta Y me pone Ir a clase 2A Y sacar a Sota Que Sota era el profesor ¿Vas a decir que no lo saqué? ¿Hay alguien a venir adentro? Sí Hola Yo no había sacado ya el profesor Estoy en una especie de yabu o algo, eh ¿Yo había sacado el profe? ¿Qué cojones? Creo que el juego se me ha quedado tonto Me está troleando ¡Monstruo! No, profesor, soy yo Estoy cubriente de sangre Pero soy... ¡Me ha matao! ¡Hostias! ¡Que me ha matado, tío! ¡Que me ha matado el profe! ¡Me! Lo que no sé es porque he estado otra vez dentro del casillero Vale, a ver Pues bueno, vamos a lo siguiente Que era Que me tengo que bañar aquí Me tengo que limpiar en el pozo Lo que no sé es como cojones lo voy a hacer A ver Destruye las rocas con el bate Vale Voy para abajo Y... ¿Qué si para abajo? Vale ¿Rocas cuáles? Estas Vale Madre mía El poder del bate ¿Qué cojones es eso? Me han hecho un cambio de cara radical, eh Primera piedra Segunda piedra La tercera Voy a correr corriendo Hacia arriba Vale, corre, 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 corre ¡Uh! ¡Uh! ¡Que me coge! ¡Que me come! Me la voy a guardar No puedo guardar ¿No puedo guardar? ¿Por qué no puedo guardar? ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que me pachurro! ¿Qué es esto? Ni gracia, eh Ni gracia, eh Ni puta gracia Me ha tenido todo Vale, me he limpiado Y tenía tanta sangre encima Que ha servido para teñir todo, tío ¿Has lavado la sangre? No He lavado a mis... Digo, a... ¿Cómo se llama? La chica está... Aquí, he lavado a aquí No he lavado la sangre La sangre... ¡Ay, no se lava! A ver, voy a guardar Vale, ahora sí que puedo ¿Qué hay aquí, tío? ¿What? Se ha encontrado una parte de una chica ¡Misao! ¡Te encontré! Pero no te puedas tan... ¡Contenta! Que es una parte solo ¡Y toda feliz! ¡Y toda feliz! Yo, si encuentro una parte de un cuerpo Y no digo ¡Ay, te he encontrado! ¡Qué bien! Digo ¡Hostias! Que he encontrado la cabeza, ¿sabes? Es como... Es más rollete A ver, no, esto no Yo he que guardar Yo he que guardar muy duro Vale, esto no es nada Vale, entonces ya estoy limpia Ya puedo sacar al profe de su... Lo que sea eso Que se ha vuelto a meter ahí El muy... Profesor, es usted muy listo Vamos Me alegra tenerlo de profesor Venga, vamos a mirar Gracias al profe ¡Pero profesor! ¡Ah! ¡Ah! Gracias a Dios Estoy agotado Me desmayé después del terremoto Y desperté encerrado en un casillero ¿Cuántas veces, tío? Porque... Naturalmente está enseñado Para que no pueda abrirse desde dentro La escuela va a ser extraña Voy a echar un vistazo Profesor, ¿para qué es peligroso? En serio Yo creo que esto lo he vivido ya, eh Vale, aquí dentro había algo ¿Qué es? Esto es una llave de un casillero El profesor debería haberla perdido ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Me lo habéis puesto? ¿De cuál? Eh... Sala de profesores, primera planta ¿De dónde estoy ahora, no? No, estoy en segundo A Con lo cual tengo que bajar una planta Eh... Por aquí Los profesores aquí Entonces, enfermería Me cago en diez Podría exponer un... Ah, aquí, aquí Donde estaba Ayaki Es verdad Ayaki o Ayaka ¿Cómo se llamaba? Ayaka, joder Es verdad Justo a tiempo Esto es por tu día Oh, vamos No hay momento para eso Mira lo que está sucediendo en la escuela Mira el primer cajón Son cartas Bueno, eso, eso sí Ya no me importa A ver ¿Cuál era el que estaba cerrado? Cuidado Cuidado que el último me aplasta Este no era Este Está cerrado Pues usa la llave Madre de Dios ¿Qué te lo tengo que decir todo? Esta Ay, ¿qué hay? Monstruo, no Monstruo, no Monstruo, no Hola ¿Qué hay? ¡Ay! Se ha encontrado una parte de una chica ¿Qué dices? ¿Eso es una parte? Que asco Que asco ¡Ah! 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 Yo Pongo la mano en el corazón Y os juro Que no lo hago aposta Os lo juro No lo hago aposta Ha sido Inconscientemente Pero mentemente ¡Hostia, tío! Venga, va Que sí Que se me cae un trozo de Muy bien Y ahora lo cojo, ¿no? O sea, que hay un trozo ¿Cómo lo cojo entonces? ¿Por aquí? ¿Desde la silla? Vale Vale, vamos a cambiar otra vez Estoy nerviosa Estoy muy nerviosa, eh Quiero el bate en mano En todo momento Vale, mira Que me arrollo Vale, vamos a ir a Pon los ojos Que no veáis Esto, chaco Que me habéis mandado Tío, todo ahí Súper bien explicado O tener lirio Las de la biblioteca Y luego tengo que Se mirar una pizarra Del primer piso Vale, una pizarra Tengo que se mirar una pizarra ¿Cuál de todas? ¿La que estaba El profe aquí? Es que aquí Mira, aquí no hay pizarra, eh Aquí no hay pizarra Esta Aquí Soy tu otro yo Nunca las hemos conocido Pero ese es nuestro destino Independientemente Estaré cuidándote Yo guardo A mí cuando algo no me cuadra Hola ¿Es aquí? Es aquí Es que no lo sé, tío No tengo ni malita idea Ah, vale La pizarra del primer piso Yo estoy en el segundo Joder ¿Cuál es? Adorna estas aulas Vale, esto le hice una foto El otro día Pero como no sé Si la he borrado Le puedo hacer otra Al ladito Vale Entonces Ahora tengo que ir Para arriba Las clases 2A 2B Y 3C Me he ido para arriba Espérate No, me he ido para abajo Joder, que río, tío Esta cuál es La 2A Vale, la 2A Entonces tengo que mirar Este de aquí A ver 1, 2, 3 Hay flores en el escritorio Toma ¿Y ahora qué? Y ahora le puedo poner la flor, ¿no? Espera, ¿cómo se habría esto? Me cago en ir Qué lío tengo En serio, ¿eh? A tomar Esto para ti Vale Me quedan todavía más lirios Voy a guardar Tengo que ir ahora a la clase 2B Esta Vale, 2B Y la B Es esta de aquí Estoy mirando el dibujo Donde he hecho la foto antes Vale Vale, vale De momento Todo a viento Perfecto Madre mía Estoy sudando, ¿eh? Porque no sé qué va a pasar Ay, Dios mío Y 3C Y tengo que subir Vale Yo subo Vale, ¿cuál es? La 3C Esta Esta 3C, vale Y la C es Este de aquí Hay un florero ¿Demo toda la flor? ¿Oeis una voz? ¡No! No quiero oír voces No me gusta oír voces Estoy esperándote en la azotea Te voy a volver a tirar Como el otro capítulo Jejejeje Oye, jejeje Imagina que ahora salga Papyrus Ay, Dios mío Vale Entonces, ya está He colocado los lirios Y tengo que ir a la azotea La azotea estaba por aquí Sí Vuelvo a guardar Y aquí se caía el cuerpo ¡Ay! ¡No me sigas! ¡Que no me sigas! Vale Que me pierdes en la azotea ¡Oh! Un cofre No, sí Tú tírate No me vayas a engañar Hay un cofre Abrirlo ¡Chí! He encontrado una parte de una chica ¿Por qué dice una parte de una chica? Y no Una parte humana Es decir ¿Cómo sabes que es de una chica? Son unos ojos ¿Tú por los ojos habrías sido un chico o una chica? No, pues Pues eso Tengo ojos Que guay Llevo encima un cerebro Una cabeza Y unos ojos Vamos Que feliz soy En serio Pues nada Ahora nos toca Sigue la mancha de sangre ahí Pero la tía no está Vale Buena Esta tía le gusta caerse O algo Porque normal A ver Aquí me abría Sans ¡Uh! ¡Uh! Que abierto el solo Yo no he tocado nada ¡Uh! Que susto malado Tío ¡Wow! Ahora tengo que ir ahora Ya Como estoy un poco perdida Lo que voy a hacer Va a ser Me voy a ir al templo ese De fuera Y voy a ir poniendo Las partes que tengo De mi sao Porque la verdad No me apetece pues nada Y con las partes pues Encima mío No Vale Esto es el templo ¿A ver qué pone aquí? Sacrifica el cuerpo O la maldición Nunca terminará Ay Dios mío Que más yuyu No pasa nada Que hombre normal Si no hay nada ahí A ver Oprecedes la memoria Es en el atal Sí ¡Uh! Oprecedes el rostro En el atal Sí ¡Uh! Oprecedes los ojos En el atal Sí ¡Uh! Vale Me quedan Me quedan Tres Me quedan Tres ¿No? Sí Vale Vamos a irnos Al por Me salta algo Por aquí Tumba Yoshino ¡Uh! Tumba Saotome Y están Iluminadas Es decir Son las dos Que han muerto En principio Tumba De alguien No lleva Nombre ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué mal rollo Tío! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Vale Vale He vuelto a entrar Vale Te juro Que no sepa A dónde ir ¿Y esto? ¡Ayaka! ¿Qué hacías con el profe? Que están los dos ahí Está investigando Y digo ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Ayaka! Y el profesor Sota ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda! ¿Ayuda aquí? ¿Ayaka? Tranquilízate Los monstruos se han ido Ayaka Profesor ¿Qué le sucedió a Ayaka? Ella entró en pánico Después de ser atacada Por un monstruo Ayaka Fuiste atacada Te dije que escaparas A un lugar seguro Espera Ella debería quedarse aquí Y descansar Pero No te preocupes Yo estaré con ella Tienes una cara De entre bueno Y que a lo mejor Le haces alguna cochinada No me fío, ¿eh? Está bien Cuento con usted Para cuidar a Ayaka Seguiré investigando Un poco más Espera un segundo Creo que tengo Un tranquilizante En mi escritorio En la sala de profesores ¿Podrías traérmelo? Vale Tal vez puede ayudar A calmarse un poco Bien Ten cuidado No te atrevas A morir ahí fuera Eres uno de mis mejores estudiantes ¡Ay! No es pa' tanto, profe No es pa' tanto Profesor Muchas gracias Bueno Al menos Pues nos quiere tranquilizar Pero vamos No sería mejor una tira Una infusión O algo En vez de un tranquilizante Como Yo que sé Estuviera loco, ¿no? El suyo era aquí, ¿no? Entonces otra Qué raro No encuentro ningún tranquilizante Me ha dicho que había Un tranquilizante aquí A lo mejor está aquí Aquí no Profesor No encuentro ningún tranquilizante Me ha engañado, tío Me ha engañado como Esto no puede ser Que no hay nada A ver, voy a preguntar A ver, profe Profe, que no, eh Que ahí no Que yo no veo nada ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Ayaka? Pero si han sido 15 segundos Que me he ido pa' allá Y he vuelto ¡Ayaka, despierta, Ayaka! Lo siento No pude protegerla ¿Qué me estás contando? Vamos a parar Toda la nada No puedo hacer nada ¡Maldición! He fallado Projenta a mi estudiante Es rif ¡Oh, pobrecillo! Pero no te pongas así Pues por favor Porque solo no sea tan duro Consigo mismo Es solo la culpa De esos espíritus Tengo que hacer algo con ellos Yo no puse No pude salvar tampoco A la Yoshino Ni a Saotome Entonces Los dos tenemos culpa Profe, dame un abrazo Un momento Usted también está herido Tengo que ocuparme de esto Estaré bien Salvar lo que debas hacer Aquí Toma esto ¿Qué es eso? Montré esto Mientras estaba melodeando Esto es Se encontraba una parte De una chica Otra vez Pues nada Pues ahora tenemos Ella me visitó el día Antes de haber desaparecido ¿Y qué hizo? Se cortó los brazos Y te los dio Ella tenía algo De qué hablar Pero yo estaba tan ocupado No tenía tiempo Para escucharla Sé que ella estaba sufriendo No pude evitar sentir Que si lo había escuchado Ella nunca nos hubiera dejado Está hablando de mi Sao ¿No? Yo tengo derecho a salvarla Tú eres la única persona Que puede hacerlo Madre del amor hermoso Bien Los brazos Que lo pone aquí Madre del amor hermoso No me he esperado a esto ¿En serio? ¿Pero se ha muerto de verdad? Oh, tío Qué putada Pobrecilla Pobre Sí, pobrecilla Bueno, vamos a A entregar Esa parte que tenemos aquí Tengo miedo De que en cualquier momento Me venga alguien Y me pachurre, tío Vale, tengo las manos Me faltan dos partes Creo que me faltan Las piernas Y el corazón El que está ahí En... ¿Cómo se dice? En el cofre No es un cofre En la vitrina Esa Cojones Vale Ahora tengo que Vale Me acabo de tener Un... Fluff Saber de... De inspiración Y bueno Os voy a contar ahora Lo que se me ha pasado Por la cabeza Vamos a volver a guardar Madre de árbol hermoso Soy tonta El culo de remate Es que no pienso Claro Me asusto Y no pienso Para que se me haya acabado La cámara Vale Veis aquí Que no podía abrir Y yo Pues nada Porque no puedo abrir Claro Es que Tengo que poner Las llaves de la salida De emergencia Que está ahí arriba Y... Y ahora sí puedo salir Estoy en la calle ¿Eh? ¿No puedo guardar? ¿No puedo guardar? Vale Que bien Ah Poder por la hierba Que guay Eh... Eh... Algo me va a matar ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Que ahí hay alguien ¡Kudo! ¡Aquí! ¿Qué te ha pasado? Estás seguido Está bien Me te pongo a monstruo Traté de correr Pero me torcié la pierda ¡Ay Dios mío! Te voy a ayudar ¡Duele! ¡Ayuda! ¿Quién es? ¿Esa voz? ¿Otra vez? ¿Misao? ¿Kudo también puede huirla? ¿Misao está sufriendo? ¡No me digas! ¡Maldición! Si tan solo hubiese sido Más rápido Para salvar a Misao ¿Kudo? ¿Misao y estuvimos juntos En el jardín de infantes Jugábamos juntos Todo el tiempo Ves que yo decía Que este tenía que ser Un chico bueno La escuela media Me molestaba Por jugar con una chica Así que traté De evitar a Misao ¡Moma por tu parte! ¡Moma! Cuando supe que estaba Molestando a Misao No la ayudé Y ahora El típico que es bueno Pero le importa Lo que digan los demás Y luego pasa lo que pasa Lo siento Misao Lamento no haberte ayudado Estaría ahí pronto Estaré siempre contigo Así que no causen más tristeza a nadie ¿Está bien Misao? ¡Ay Kudo! ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Aj! ¡No mueras! ¡Kudo! ¡Yo le quiero ayudar! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ayuda 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 Me voy a matar Pues vale Atropellame Pero jodid Vale Y me he quedado aquí Menos mal que puedo hacer un corte Y pega Y ya está Lo siento Misao Estaría ahí pronto Vale Aquí donde nos habíamos quedado ¡Kudo! Eso es de mala persona Yo me siento muy mal ¿Eh? Misao Vino A buscarme Ahora estaremos siempre juntos Te amo Misao Estás equivocado Nunca me gustaste en lo absoluto He Misao Pero lo rechaces Pobrecito Ahora muere Mi Misao Esto es horrible Ay Dios mío Que está loca Ay Dios mío Tengo que guardar aquí No me apetece Tío Que estamos en el otro mundo Que lo pone abajo Mira el otro mundo Poblo fantasma Es decir que Kudo ya estaba muerto ¿No? Porque si estaba aquí Ay no sé Tío Qué río Vale Ahora me pone que tengo que ir Pues al baño de los chicos ¿Qué pasa? Que después de esto Tengo que ir a hacer el pipí Popó ¿Qué? Joder con la niña Dios no me esperaba yo esta escena Con Kudo Para nada Tío Pobrecito Qué penilla Vale que no le ayudo Pero joder También para matarlo No sé No sé No sé A ver Me pone que tengo que ir al baño Los chicos Y que Y que Y que ¿Qué jones? Hay un coche ahí Es el que ha estropeado Kudo Kudo Parece ser que Kudo Está muerto Es decir Que murió aquí Y ha muerto en el mar Se ha hallado Madre mía Misao Se te va la pinza A la olla ¿Eh? A ver la puerta Así Has encontrado una parte De una chica Vale Entonces ahora ¿Qué es eso? Las piernas Piernas sexys Y peludas Luna no te rías Es un tema muy serio Venga va Vale Entonces ahora solo queda El corazón de Misao Yo creo que lo voy a dejar aquí Se ha quedado bastante Interesante Al menos no muerto Yo creo que ya En el otro capítulo Simplemente me dediqué A morir de todas las formas Posibles en el juego Porque Aquí no he muerto tanto En el otro sí Morí muchísimo Se van muriendo todos Voy a mirar una cosa Que me intriga muchísimo Y es la parte de fuera La parte esta de aquí Oh Dios mío Tumba de Kudo Y a Yaka no A Yaka no le haces una tumba Pobrecilla A ver ¿Quién es esta? No hay nombre No hay nombre Esa era la mía Porque no pienso leerla ¿De quién es esta? De toma Esta La mía es que es el único Que va a sobrevivir Me cago en 10 Pues nada Yo lo voy a dejar aquí Está muy interesante Así que darle muchísimos likes Y si tienen muchos Subo al siguiente mañana Y si no Pues ya os esperáis ¿Qué día es hoy? ¿Viernes? A viernes Pues eso Nuita se me despide aquí En el siguiente vídeo Sayonara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!